Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí, te creo en ti Jesús, te alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, te alocarás en mí Y creo en ti Jesús, te alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te alocarás en mí Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, 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 recibe toda la honra ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Buenited! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Hijo de Dios! ¡Aleluya! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! Jesús ¿Qué estás haciendo aquí en mi vida? ¿Qué te voy a decir? Jesús ¿Qué lo que has en mí? ¿Qué te voy a decir? Jesús 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 A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí